Hola amigos de Estado de los Estados, mi nombre es Julio César Silva y les quiero desear una felicidad en esta Navidad en unión de toda su familia y también mucho optimismo y paciencia para enfrentar el próximo año. Las noticias que tenemos es que será un calendario difícil en el que tenemos que estar unidos para enfrentarlo con el mayor de los éxitos. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes.